A lo largo del año, la Coordinación de Seguridad Vial ha detectado a por lo menos 21 conductores que reinciden en la sanción de conducir bajo los efectos del alcohol, una infracción que, de cometerse de manera repetitiva, puede llegar a provocar la cancelación de la licencia. Durante el año en curso, el número de ebrios que han visitado el Centro de Recuperación Cívica Total, Cerecito, ha ido a la baja con respecto a lo registrado durante 2023. Aún así, tanto la Coordinación de Seguridad Vial como la Dirección del Sistema de Justicia Cívica del municipio han registrado la reincidencia de estos conductores que a lo largo del año han repetido la conducta de conducir en estado de ebriedad. De acuerdo con la normativa del Reglamento Municipal, en su artículo 58, la suspensión de la licencia puede realizarse hasta por dos años en el caso de cometer dos o más infracciones por ebriedad en el periodo de un año. Además, se puede cancelar la licencia definitivamente si el guiador comete cuatro infracciones por ebriedad en el plazo de un año, también si se le ha suspendido la licencia dos veces en un periodo de dos años o tres veces en un periodo de cinco años. Jorge Salomé Bisuet Galarza, director del Sistema de Justicia Cívica, indicó que el juez cívico tiene la responsabilidad de conocer sobre las faltas administrativas y las infracciones viales. De ahí la relación entre esta dependencia y seguridad vial, por lo que es competencia suya conocer todo sobre las audiencias derivadas de los conductores sancionados por conducir en estado de ebriedad. Comentó que, una vez que ha analizado el caso a la Dirección de Justicia Cívica, están facultados para poder multar, canalizar trabajo a favor de la comunidad o alargar el arresto hasta por 36 horas. Añadió que los infractores son enviados a tomar un curso de concientización en el que se exponen sus derechos, pero también sus obligaciones como ciudadanos. Parte de la sanción a los conductores en estado de ebriedad es el retiro de sus vehículos, pero esta sanción puede cambiar de manera gradual de acuerdo al número de reincidencia. En ese caso, comentó que el vehículo puede ser retenido hasta por un mes en caso de repetir la infracción por tres ocasiones. La Coordinación de Seguridad Vial registró 239 ingresos al Cerecito durante enero, 210 en febrero, 254 en marzo y 184 en abril, más los acumulados de mayo que alcanzan ya los 70 ebrios. Con información de Damaris Arellanes para NET Información Total Multimedia, Antonio Calleja.